hola qué tal amigos es un gusto volver con ustedes en este primer vídeo tutorial del ciclo 2018 de mi canal y vamos a arrancar bueno con un tema tradicional carl's love en una versión del gran armonicista francés sean su acto el tema para que van a utilizar la armónica en la el tema es tanto en realidad de la es lo que sería tocar en primera posición y que es excelente para aplicación de lo que es el bending soplado bending en las celdas agudas sobre el cual había hablado en un vídeo que había subido hace poco que les dejo aquí el enlace y también en la descripción del vídeo vamos a tener entonces mucha presencia de bending soplados en celda 8 en celda 9 y además una práctica importante también de lo que es efectos de bloqueo de lengua como el tom slap y también por ahí en la polirritmia así que es muy completo para un nivel bueno intermedio avanzado bueno vamos a empezar con el tema al principio en los primeros dos compases tenemos silencios así que ahí no tocamos nada el tercer compás iniciamos con un bending de pasaje rápido en el 8 soplado una apoyatura breve que además tiene una comita arriba o sea que vamos a articular con la lengua con la t o sea que vamos a hacer tu a para hacer el bending rápido y luego el 8 soplado y el 8 soplado le vamos a agregar el trémolo de mano luego de eso viene una doble apoyatura breve con el 9 soplado y el 8 soplado que pasaje bien rápido también para ir al 7 7 aspirado 6 soplado y 7 aspirado y 8 aspirado para resolver en la tónica en el 7 soplado que ese 7 soplado al final vemos que tiene un signo estirado un signo de mayor estirado que es un en la música que se llama un decreciendo o disminuendo es bajar simplemente gradualmente el volumen o sea cómo queda ese fraseo completo este primer fraseo entero sería así muy bien seguimos para adelante bueno ahora hay un compás de silencio y que no tocamos nada y vuelve a hacer ahora si el bending soplado como el principio del 8 también con articulación de lengua hacemos otra vez tu a de esta manera solo que ahora cambia la forma de cómo sigue el fraseo ahora va a ser 9 aspirado luego va a ser apoyatura breve en el 9 con bending articulado y 9 soplado que suena así luego 10 aspirado 9 soplado apoyatura breve en el 8 con bending 8 soplado y el 8 aspirado con el tremolo de mano y que se va yendo que va a ser que va a ser cada vez más bajo el volumen por el decreciendo vamos a ver ahora este fraseo completo como suena desde la apoyatura breve en el bending del 8 va muy bien ahora seguimos otro compás que ahora no tocamos por un compás y ahora hace otra vez apoyatura breve en el 8 con bending nuevamente con articulación 8 soplado con trémolo de mano 9 aspirado 9 con bending 9 soplado y salto al 7 soplado quedaría así y el 7 soplado tiene un puntito bajo que significa estacato estacato es yo toco la nota y después enseguida lo que hago la mitad de su duración corto el aire rápidamente por ejemplo con la lengua haciendo una t una t bueno vamos a ver si el fraseo corto de ahí como suena entonces de vuelta desde el 8 con bending va seguimos y ahora hacemos 9 soplado 9 con bending aguanto un poquito después otra vez 9 soplado 9 con bending cuando hago el 9 soplado ahí articulo con la t con la t con la tata para darle más definición al inicio del sonido del 9 quedando así de vuelta bueno y después hago bueno apoyatura breve en el 8 con bending 8 soplado 7 soplado porque en ese compás de vuelta desde el 9 soplado articulado va bueno después dejamos un tiempo de silencio silencio de negra y hacemos 7 soplado otra vez apoyatura breve en el bending del 8 articulado 8 soplado con efecto trémolo apoyatura doble apoyatura 9 8 7 soplado 7 aspirado ahí sería así y después hacemos 6 soplado 7 aspirado 8 aspirado y 7 soplado al final y el 7 soplado con el trémolo de diafragma bueno muy bien vamos a ver entonces estos dos últimos fraseos completos comenzando del 7 soplado seguimos y ahora viene la otra parte del tema donde va a ser una variación en la parte más grave una octava más grave arrancando del 2 y 5 soplado con slap 2 y 5 soplado bloqueando con la lengua las celdas 3 y 4 acá estoy tocando el 2 y 5 la lengua está en el centro tapando el aire pasa por los costados y antes de que la lengua esté en contacto con la armónica antes de bloquear yo ya voy a soplar entonces ahí se genera el efecto del slap bueno a ese 2 y 5 le agrego el trémulo de mano y después sigo con bloqueo de lengua y hago 4 soplado slap ahora slap en la celda individual en el 4 5 soplado 4 soplado después 3 aspirado también con slap 2 aspirado con acentuación la acentuación ahí la hacemos con garganta y con un poquito más de intensidad para marcar más el sonido del 2 aspirado porque estamos bloqueando con la lengua o sea no podemos articular con la lengua si estamos usando bloqueo de lengua vamos a hacer de vuelta el fraseo desde el 2 y 5 soplado bueno ahí tenemos una apoyatura en el bending del 3 y un 3 aspirado y arriba dice cua aspiramos con esas sílabas cua porque yo vengo bloqueando todo el tiempo con bloqueo de lengua entonces también para articular en lugar de usar una articulación de lengua que no puedo utilizar utilizo una articulación de garganta al aspirar usando la caa cua sería entonces para hacer en ese caso el bending del 3 del semitono y el 3 aspirado después 4 aspirado después 4 aspirado y después acá viene un acorde son 4 celdas tocadas al mismo tiempo 2 3 4 y 5 con trémulo y aparte con un decreciendo o bajando un poquito el volumen ahí igualmente vamos a hacer todo este fraseo ahora completo que tiene su dificultad vamos bueno y seguimos ahora viene unas cuantas partes con el slap empezando por el 5 soplado de tres tiempos largo y después 5 aspirado dos veces que queda así voy de vuelta acá estoy haciendo todo bloqueo de lengua los dos slaps y el 5 aspirado que se va a repetir y que lo voy a en la repetición voy a usar una articulación con garganta con una caa para que suene más definida la repetición recuerden que estoy bloqueando con la lengua en todo momento en este compás así que no puedo usar articulaciones de lengua voy de vuelta bueno y ahora seguimos también insiste con mucho slaps 6 soplado con 6 aspirado 6 soplado que va repitiendo esas notas de esta manera voy una vez más con este fraseo desde el 6 soplado hasta el 4 aspirado largo va y ahora viene 3 con bending apoyatura 3 aspirado 4 aspirado 3 con bending apoyatura 3 aspirado y 2 aspirado largo con trémbolo sería así una vez más bueno seguimos y ahora hacemos 2 y 5 soplado al mismo tiempo bloqueando con la lengua la octavación con el slap y el trémulo 5 aspirado 5 aspirado y 6 soplado ambos con slap voy de vuelta voy de vuelta luego hacemos 4 soplado con slap y en una segunda voz que está abajo en color verde hacemos en el final de ese compás el 2 y el 3 soplado en lo que sería lo que se llama una polirritmia o efecto de miola es decir esto lo habíamos visto en un video que subí hace mucho tiempo de como tocar keep it to yourself de sony boy williamson 2 es decir dejamos una nota sonando que le hacemos slap que queda sonando con bloqueo de lengua y en este caso en el final de compás esa negra sale el sonido porque nosotros dejamos de bloquear desbloqueamos entonces yo hago eso vieron cuando yo dejo de desbloquear ahí se mete el sonido de las celdas que yo estaba bloqueando con la lengua en este caso las celdas 2 y 3 entonces como queda hago el 4 soplado y dejo sonar al final del compás y por un tiempo el 2 y el 3 soplado en lo que se llama esto el efecto de polirritmia este bueno después de eso hago un compás entero con muchos slaps 6, 5 soplado 2 veces 6 soplado 2 veces 5 aspirado 5 soplado y la tónica en el 4 soplado que como dice ahí te ves porque vamos a hacer el bloqueo de lengua vamos a hacerlo con bloqueo de lengua y con tremulo de mano quedaría así va voy una vez más bien lento todo con slaps excepto por el 4 soplado del final bueno después dejamos silencios silencio de negra silencio de corchea con punto y después viene 4 soplado del semicorchea cortito con slap 5 soplado con slap más largo y tresillos de corcheas con slap al principio y todo ese tresillo se hace con bloqueo de lengua a esa parte de vuelta bueno y después tenemos 3 aspirado con slap 2 aspirado todo eso hacemos con bloqueo de lengua articulación cua también con bloqueo de lengua para hacer el bending rápido 3 aspirado 4 aspirado y el acorde de vuelta 2, 3, 4, 5 soplado con tremolo de mano y bajando de poquito el volumen muy bien ahora estamos más cerca del final y ahora volvemos a la parte aguda con la utilización de los bending soplados arrancando como vemos ahí por el 8 con bending después 8 soplado con articulación con un T para separar el 8 soplado del bending que no quede ligado 9 soplado 8 soplado 7 soplado sería así sería así después hace una doble apoyatura pasaje bien rápido 8 soplado 7 soplado al 6 soplado como quedaría desde el bending del 8 así luego hace apoyatura breve viene el 6 con bending 6 aspirado después tenemos 7 soplado 8 aspirado 7 soplado 8 aspirado 7 soplado 8 bending 8 soplado ligado 7 soplado 7 soplado 8 soplado y trémolo de mano vamos a hacer de vuelta esta parte no es nada sencilla vamos una vez más desde el 8 con bending voy muy bien después tenemos un silencio redonda por ese compás no tocamos nada y ahora viene un fraseo que está muy bueno excelente para aplicación de bending soplado que arranca en el 8 soplado apoyatura 8 soplado con bending hace después una subida 9 aspirado 9 con bending 9 soplado 10 aspirado 9 soplado 10 soplado después buena apoyatura breve en el 8 con bending 8 soplado 8 con bending 8 aspirado de vuelta 7 aspirado 8 aspirado 7 aspirado 3 sillo de corcheas 6 con bending de apoyatura 6 aspirado y 6 soplado el 6 aspirado tiene un estacato que apenas se ve ese puntito que vamos a cortar rápidamente el aire antes de que llegue al final de la nota la mitad vamos a ver completo este fraseo desde el 8 con bending hasta el 6 soplado largo va va bueno y seguimos ahora viene una subida interesante que hace 8 con bending apoyatura 8 soplado 9 aspirado 9 con bending 9 soplado y salto al 7 soplado a la tónica que ese 7 soplado largo va a llevar 3 menos de diafragma va bueno y ahora estamos acercando al final viene la parte de 5 aspirado 5 con bending 5 aspirado todo con el mismo aire recuerden que el 5 aspirado con bending es leve bien leve superficial no llega a bajar en un semitono completo 8 por eso dice un cuarto pues un bending de un cuarto de tono se le dice sería así luego 6 con bending apoyatura 6 aspirado 7 soplado y luego hacemos un ejercicio de resistencia de bending en el 8 soplado vamos a mantener el 8 soplado por dos tiempos y un medio y un poquito más y eso con tremolo de mano y vemos que hay un simbolito de un triángulo invertido ahí este que es un estagatísimo tenemos que cortar rápidamente el aire en esa prolongación entonces voy a hacerlo desde el 5 aspirado para que vean cómo queda el completo bueno ahora viene bueno una doble apoyatura breve con 7 soplado 8 con bending y 8 soplado largo con el trémolo es como si fuera un slide al 8 pero con ese bending previo en el 8 soplado sería así luego el tresillo 7 8 7 soplado así que sería así de vuelta para hacerlo y ahora hacemos los últimos compases los últimos tres compases arrancando como vemos ahí desde el 7 aspirado hacemos 7 aspirado 6 soplado dejamos un silencio de medio tiempo 9 soplado y 9 con bending ligado por el sobre línea curva con el mismo aire 8 soplado una vez más y ahora hace 10 soplado que tiene una comita arriba porque vamos a hacer con la T la T en los dos casos que hago 10 soplado esos dos primeros 10 soplados 10 soplado 9 soplado 10 soplado 10 aspirado 10 soplado 10 aspirado 9 soplado todo corcheas y la resolución del último compás es apoyatura breve rápida con 8 soplado con bending 8 soplado 7 soplado 8 aspirado estacato corto a la mitad del valor y termino en la tónica en el 7 soplado con el trémolo como sonaría esta frase de resolución queda así a partir del 10 soplado entonces última vez la vuelta y bueno amigos hemos visto todas las partes del tema por separado ahora llegó la hora de juntar todo y lo voy a tocar lentamente o más lento que el original sobre la base instrumental para que puedan practicarlo con más facilidad espero que este video les haya gustado si es así pueden hacer click en me gusta suscríbanse a mi canal deje sus comentarios bueno capaz que fue un poco largo si el video pero me parece que valía la pena verlo todo completo todo entero porque realmente tiene muy buena parte técnica desde el punto de vista de los bending soplados y efectos de bloqueo de lengua y además suena muy bien nos vemos muy pronto hasta entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ¡Gracias! ¡Gracias!